Bueno, vamos a cambiar de tema y los vamos a invitar a ustedes también, ¿no? A entrar en un clima totalmente distinto, porque cada vez que los escuchamos a cada uno de ellos contar esta historia, uno dice, realmente no puedo creer que estas personas o los sobrevivientes a esta tragedia hayan estado 72 días a la deriva y en situaciones extremas. Vamos a meternos, como bien dice Gisela, en lo que es el milagro de los Andes, lo que ocurrió hace 50 años con este equipo de rugby uruguayo, luego de que se cayera, bien digo, su avión, de que solamente 16 de ellos sobrevivan y de que la historia quede impregnada en tantísima gente y contada de tantas maneras, recién hablábamos de una de las películas, la primera que se hizo, vive en la más famosa de todas, y está uno de esos sobrevivientes del otro lado, a quien obviamente tenemos el enorme placer y lujo de saludar para poder contarla una vez más, para poder contarla con algo nuevo. Por supuesto, Gustavo Servino. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Mendoza de Por Esta Vía. Julián y Gisela Campos te saludan. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer hablar con los amigos de Mendoza, un lugar que quiero tanto y donde aparecimos, porque nacimos por segunda vez en tierra mendocina. Ahí en donde está el Valle de las Lágrimas, que está a la orilla de la desembocadura de la Tueli, donde está el sosneado, 60 kilómetros para adentro, estábamos nosotros ahí a 4.000 metros de altura, 73 días y 73 noches. Gustavo, déjanos arrancar por ahí, ya que vos te fuiste por ese lado. ¿En algún momento tenían una mínima, aunque sea chiquita, noción de dónde podían llegar a estar? ¿Charlaban entre ustedes? ¿Creemos que estamos en tal parte o en tal otra? ¿O era tal la desesperación de resolver los otros conflictos que ni se hablaba? ¿Dónde creemos que estamos? Bueno, el avión salió de Plumerillo, el Mendoza, el viernes 13, y voló, para nosotros estaba yendo en línea este-oeste, de Mendoza a Santiago, en el medio está la Concagua, que tiene ese 1.900 metros de altura. Todo esto no lo sabíamos, pensamos que estaba volando derecho, pero parece que voló unos 20, 30 kilómetros y entre montañas dobló hacia el sur, para Malargue. Y cuando llegó a Malargue, dobló a la derecha, para Chile, por un paso que se llama Malargue-Planchón-Curicó, donde las montañas tienen 2.000 metros de altura. La que nosotros íbamos a cruzar, si era directo a Mendoza, tenía el avión turbohélice nuestro, para no chocar con la Concagua, pasar por 11.000 metros de altura. Y el avión turbohélice no puede subir más de 5.000 metros de altura. Por lo tanto, pasó por montañas más bajas. Y el piloto puede caer y explotar, y que se murió una cantidad de gente. Finalmente, enseguida que yo pude caminar, fui caminando por el hielo y la nieve, hasta la punta del avión. Entré por la ventana y él dijo, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Y Curicó para nosotros era el chino mandarín. Así que lo anotamos en un papelito. Después fuimos a un mapa y Curicó estaba en la precorrillera chilena. Por lo tanto, nadie miente antes de morirse. El hombre estaba convencido que estábamos en Curicó. Y estábamos muy lejos de Curicó. Estábamos primero en territorio argentino. Chocamos del lado chileno y caímos en el Valle de Lágrimas, que es territorio argentino. El avión hizo una U. Hizo una U y volvió a chocar contra las montañas que había habitado. Solo porque cometió un error humano, que fue no corregir el viento en contra. Había como 100 kilómetros de viento de Chile para la Argentina, de oeste para este. Y el piloto no le restó el viento de la deriva. O sea que si vas a 600 kilómetros en una hora, tenés que restarle los hielos, avanzás 500. No hicieron la corrección y cuando pensaban que iban por la mitad, iban por el 30%. Y cuando pensaban que habían cruzado toda la cordillera, iban por el 60%. Y cuando dobló hacia el norte, el viento en contra, lo llevó, hizo una U y pegó en el límite de la cordillera. Estaban perdidos. Claro, totalmente. Gustavo, con el paso de los años, ¿no? Obviamente ya 50 años, pero año tras año que fueron pasando, ¿no? Después de ese terrible impacto. ¿Logra desaparecer esas emociones, esas sensaciones, eso que se vivió, que ustedes experimentaron en esos momentos de angustia, de no saber qué pasaba arriba y después, una vez aterrizado, ver todo lo que había surgido, ¿no? Todas las personas que lamentablemente habían fallecido, ustedes que estaban allí como sobrevivientes. ¿Cómo se trabajó eso a lo largo de todos esos años y hasta el día de hoy se puede como alivianar o está presente a flor de piel esas sensaciones? No tengo idea de la pregunta que me hace porque en ningún momento tuve ningún trauma, ni tengo que superar nada, ni tuve una pesadilla, ni hay un solo día en mi vida que me acuerde que soy un sobreviviente de los Andes hasta que los periodistas llegan a estas fiestas y nos atomizan con preguntas. En ningún momento pienso ni me acuerdo. Es como una película que vi hace 40 años, la capacidad del ser humano de, yo qué sé cómo se puede decir, tomar distancia de la emoción. No tengo ninguna emoción a no ser que me conecte, que lo reviva, que me conecte hablando con un familiar, con algo, o que me conecte. Pero si yo, yo no recuerdo, yo revivo. Es como andar en bicicleta. Aprender a andar en bicicleta es una vivencia. No te olvidás nunca más en la vida. Claro, porque uno cuando vivís esas situaciones extremas, ¿no? O con sensaciones, o con sentimientos, o con esto que les tocó vivir a ustedes, que la verdad que no a muchos les ha sucedido, lo único que uno piensa desde afuera es decir, cómo lograron trabajarlo para que después esto no los atormentara, o no los acompañara, o no los persiguiera quizás este temor. Y qué bueno lo que decís vos, que es como que no lo viviste. O sea, lo vivís cuando lo vuelven a contar, cuando lo vuelves a revivir. No, lo viví, vivir lo viví. Pero no me dejó ningún trauma. Pero ningún trauma, claro. Porque nosotros vivimos en una realidad tipo Matrix, que está por encima de todos los límites de la imaginación humana. Claro, lo que le digo. Como la mente no puede descifrar, ni armonizar o relativizar esa vivencia, esa vivencia es en otra dimensión. Y la mente se apaga. La mente no lo capta. Claramente al resto de sus compañeros probablemente no les haya pasado lo mismo, o no lo recuerden, o no lo rememoren de la misma manera. Quizás algunos sí los marque un poco más. Cuando se reúnen, recién usted decía, cuando llega esta fecha siempre es algo especial. Cuando se reúnen, cuando hablan, cuando rememoran lo que pasó, ¿qué es lo que más surge? No sé si ha visto que en grupos de amigos o en cualquier grupo siempre surgen las mismas anécdotas, las mismas historias, un recuerdo puntual que vuelve así colectivamente. Cuando ustedes, los sobrevivientes, se juntan, ¿hay algo que me pueda decir esto es, esto es lo que siempre sale en la charla, lo que más quedó? En nosotros el humor. Lo único serio en la vida es el sentido del humor. Tenemos un humor que para ustedes puede ser un humor negro. Era nuestra realidad. Entonces, nos reímos de cosas que la gente no puede creer. Claro. Porque es la única manera de poder disociar la realidad y que no te impacte. Y el sentido del humor es algo que relativiza todos los grandes problemas y los toma en un plano que parece jocoso. Los canaliza de una manera distinta. Es un mecanismo de defensa para no sufrir. O sea que se han llegado a reír de lo que pasó varias veces, en el mejor sentido del término. Claro. Nosotros no moríamos a carcajadas en la corriguera. Pensábamos que ni si íbamos a morir de cómo nos reíamos, de las cosas más ridículas que te puedas imaginar. Pero porque era la única manera de evadir la realidad y ponerle humor a un drama que era una tragedia. Porque aparte súper jóvenes, súper jóvenes. 19 años. 19 años. O sea, cuántas experiencias extremas podrían haber, no sé, vivido para prepararse. Digo, ni siquiera a un 20%, a un 5% a una situación extrema así. Ninguna, o sea, nada. Digo, lo que les estaba pasando, yo me los imagino riendo como diciendo, no nos pueden estar pasando esto a nosotros. A mí hasta me cuesta imaginar algo de eso. Sí. Sí. Porque decís, ¿qué hacemos acá? Y aparte, bueno, viendo también todo un panorama también de personas que no habían logrado sobrevivir. Digo, compañeros, familiares. Digo, la verdad que el temple de cada uno de ustedes. En tu caso, Gustavo, ¿cuál fue tu misión allí? Porque cada uno era como que tomaba la aposta para hacer algo, para ayudar en esa situación. ¿Qué es lo que nos podés contar o qué recordás de en ese momento? Que vos, no sé, tuviste iniciativa o te dijeron vos tenés que hacer esto. O sea, dividir las tareas o no, no lo sé. Yo era 19 años de los más jóvenes. Sí. Modelo 53 éramos 5. Estaba en la directiva del club con 19 años y el más viejo tenía 24. Claro. Un club que había empezado hacía unos años. Sí. O sea, que estuve en la organización del viaje, el capitán Marcelo Pérez Castillo en el rugby es la autoridad máxima. Y enseguida todo el mundo se alineó y el capitán distribuía las funciones. Yo fui médico con Canesa por el simple hecho de haber estudiado tres meses de facultad de medicina. Claro. Psicología médica, estadística y biología celular. Y bueno, tenía que curar enfermos, hacerles coserlos, le sacaba fierros del estómago. Cosas muy fuertes de ingerir, diagnosticaba si alguien estaba vivo o estaba muerto. Elegía quién vivía y quién no vivía porque no daba tiempo. Al principio había gente que se desangraba y uno tenía un corte de la arteria femoral y no había tiempo para hacer nada. O sea, que lo acomodaba, le daba un beso y sabía que en cinco minutos iba a estar muerto. Y esto que te estoy contando lo hicimos en cinco minutos de adaptación. Ya estabas como si estuviéramos en la guerra hacía 20 años. Claro. Que explotaban las granadas y morían la gente. Claro. Por eso digo que muy rápido pasamos a ese modo surrealista de la catástrofe que era ya normal. Claro. Vivir o morir era una opción. Una vía de supervivencia, absolutamente. Claro, morir era una opción. Y recién nos decía, sabíamos que nos íbamos a morir, es decir, pensábamos que nos íbamos a morir. La última mía breve es cómo fue ese momento de darse cuenta de, ah, che, no nos vamos a morir. Nos van a poder rescatar, nos han venido a rescatar. ¿Cómo fue ese segundo en el cual...? Es al revés. Nosotros sabíamos que vivir era prácticamente imposible. Porque morir era lo que estábamos rodeados de muerte. Claro, obvio, sí. 40 grados de frío, o sea que la gente estaba muerta, sabía que te mueras vos, era cuestión de minutos. Por lo tanto, había que revelarse a la realidad. Y vivir era moverse, era ser creativo. La densidad desarrolla la creatividad. Y bueno, fuimos por ensayo de error aprendiendo cómo funcionaban y no funcionaban las cosas. Nuestra historia es una historia de errores y fracasos que fuimos persistentes en el objetivo de lograr solucionarlo. Y aprendimos que en la vida hay que levantarse solo una vez más que las veces que te caes. O sea que el fracaso y el error era el estímulo a seguir intentándolo. La parte, claro, totalmente, parte importante de todo. Y bueno, pero vivíamos en el presente continuo. La mente apagada y haciendo cosas. ¿Cuánta enseñanza? ¿Cuánto sí? ¿Cuánto para aprender? Porque te escuchamos... Yo ya te estoy tuteando, Gustavo, perdón. Por supuesto. Perdón. Es que uno los tiene tan presentes a todos. Yo porque arranqué... Como que también los... ¿A vos también los...? No, arranqué usted, entonces ya dije, bueno, ya está, lo mantengo. Pero bueno, también me va a pasar a tutearte. Claro, uno no lo piensa, que me imagino que ustedes después con las conferencias y todas las charlas que también han dado, no sé si fue también tu caso, pero digo, el hecho de poder llevar este mensaje, que más allá de las cosas que nos puedan suceder en la vida, a veces pensando que puede ser lo peor que nos puede pasar, y uno se ahoga en un vaso con agua, teniendo quizás todas las herramientas o las posibilidades a la mano, no como ustedes, que estaban en el extremo total, tratando de ver cómo, tras prueba y error, de sobrevivir y sobresalir de esa situación, ¿no? Esto de que vos decías, estábamos en el presente, nos anclábamos al hoy, después se verá. Hoy y hacíamos las cosas que teníamos que hacer. Digo, ¿cuánta enseñanza nos queda para todos los demás? Sí, lo que tengo para decirte es que nosotros nos entregamos a la vivencia y aceptamos la realidad, porque la realidad que vivíamos superaba la imaginación. Por lo tanto, la razón, el razonamiento, no tenía ninguna respuesta. Entonces, como era todo nuevo, aprendimos a aceptarlo, a ser permeables, receptivos y dispuestos, a aceptar que había una manera distinta de hacer las cosas. Por eso fuimos muy creativos y el único objetivo era vivir, no yo, todos. Y para vivir todos, teníamos que ser un equipo donde todos los engranajes funcionaran perfectamente. Y era porque poníamos el 100% de nuestra energía en la función que nos habíamos comprometido. Y no había posibilidad de fallar. Sí equivocarte que era un aprendizaje, como no funcionaba, pero tenías que ser el encargado de ese rol que se tenía que solucionar. Y si no podías, pedías ayuda y dos personas o tres pueden más que uno. Y entre todos van aportando distintos escenarios o distintas posibilidades donde hay que hacer lo que se requiera, lo necesario, lo que haga falta, sin excusas y sin quejas. Y a lo largo del tiempo se van solucionando los problemas, porque los problemas en verdad no existen. Son oportunidades de agregar valor o de quejarte. La queja viene cuando no aceptás la realidad, enojás, sufrís, te produce dolor. Pero cuando yo acepto que se cayó el vaso y que se rompió, lo único que tengo que hacer es tratar de barrarlo y no cortarme con los vinos, los zapatos, los pies. Y mañana voy a pensar que lo tengo que poner en el medio de la mesa, no en el borde. Pero si yo me enojo, puteo, nada cambia, sigue todo igual, todavía me peleé con mi hijo, me corté con el vidrio, porque no acepté la realidad. O sea que cuando vos aceptás la realidad, los sentidos te muestran infinitas posibilidades de solucionarlos haciendo cosas distintas para tener resultados distintos. No se puede avanzar mirando el espejo de nuestro visor. No se puede avanzar mirando el espejo de nuestro visor. Gustavo, han pasado 50 años y siguen dándonos lecciones y formas lindas de contar esta historia y de encontrarle nuevos puntos a esta historia. Así que gracias por haber aceptado esta charla de un ratito con nosotros. Un placer, Gustavo. Muchas gracias, ahora me voy a la misa que hacemos por en memoria de nuestros amigos muertos, todos los familiares que volvimos, los familiares que murieron, todos juntos, agradecemos a la vida, volvimos 16 y hoy somos más de 140. Así que ese es el mensaje, hay que mirarla para adelante. Abrazo, Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por este tiempo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Gustavo. La verdad que yo sé que tenemos que hacer la pausa y ahí nos vamos. Ojalá podamos cada uno de nosotros rescatar todas las palabras que escuchamos de este sabio, de este sabio que evidentemente por algo se eligió desde arriba para vivir la experiencia que vivió, más las otras personas cuando las escuchás dicen lo mismo, es trabajo en equipo, cuando hace falta pedir ayuda hay que pedir la ayuda, no hace falta querer solucionarlo todos juntos, todos solos, porque para eso hemos venido también en comunidad. El tema de ser permeable a las cosas que nos pueden pasar y que no estaban planeadas como uno quería, ¿no? ¿Cuántas cosas para sacar de acá y para aplicar a la vida de cada uno de nosotros? Que a veces tenemos todas las soluciones o las herramientas a la mano y no las podemos ver. Porque no estamos disponibles, ¿no? Claro, sí, porque no somos permeables, como dijiste. Permeables, permeables. Agarrar y decir, bueno, me pasó esto, lo encaro de la forma que sea, pero lo encaro. Absolutamente. Siempre está bueno escucharlos. Son todos muy especiales, evidentemente, porque cuando habla Paz Vilaró es interesantísimo, Gustavo recién fue interesantísimo también, lo que contaba del humor. Por eso decimos 50 años, pero siempre se puede seguir contando esta historia de distintas maneras. Pero es que aplica todo el tiempo a la vida de cada uno de nosotros. Y esto que marcás, son gente muy especial, muy particular. Absolutamente. También por lo que les pasó, pero también porque ya lo eran evidentemente. Total. Y el mensaje que empezaron a transmitir luego de esta tragedia, ¿no?